La producción de cacao en Colombia se incrementaría más de 10% para todo el 2021 y superaría las 70.000 toneladas, lo que significaría una cifra récord para el sector, superando así el máximo histórico que se alcanzó en el 2020 con más de 64.000 toneladas producidas. Desde FEDE Cacao también tienen grandes expectativas con las exportaciones, pues esperan un incremento de más del 5% para todo el año. La federación reconoce que Colombia aún es muy pequeño a nivel mundial en producción de cacao, pues es el décimo país productor. No obstante, tienen grandes expectativas de poder llegar a nuevos mercados, especialmente en Asia. Una de las apuestas de la federación para poder mejorar las cifras y todo el panorama del sector es la feria Chocos Show, que se realizará en Corferias del próximo 12 al 15 de noviembre, con más de 100 expositores. Conozca todos los detalles de esta información en www.larepublica.com.